Estimadas compañeras y compañeros diputados, estoy muy agradecida y emocionada por la confianza que me han conferido para representarlos en la presidencia de la mesa directiva. Daré lo mejor de mí para fungir con este honroso encargo y velaré en todo momento por la unidad de la Cámara de Diputados. En este importante recinto está la representación política de nuestro pueblo y nuestra nación. Seremos todas y todos juntos la voz plural e incluyente de un México que aspira y lucha por ser cada vez más fuerte, próspero y democrático. Los diputados en este Parlamento darán cuenta de ello. Tenemos la alta encomienda que nos confió con el pueblo a través de su voto para que sigamos transformando nuestro país, fortaleciendo el marco jurídico que le da cause a las instituciones y a las potencias, a las políticas públicas con el objetivo central de consolidar un auténtico Estado de Derecho y de bienestar social en una sociedad cada vez más justa e igualitaria. La unidad está en la lucha, en los propósitos y en la acción. Compañeras y compañeros, sigamos adelante, todos unidos, todos juntos. Muchas gracias.